Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de Lucky Men. La ciudad de Santiago de los Caballeros Esta ciudad se caracteriza, entre otras cosas, por su trazo perfecto, que estuvo a cargo del ingeniero Juan Bautista Antonelli, de origen italiano, quien se inspiró en un juego de ajedrez para realizar tan preciso trazo. Hoy recorreremos las calles, la historia, las leyendas y los secretos de la antigua Guatemala. Hola amigos televidentes, hoy Vida Amor de Paz para llevarles otro programa más de los secretos mejor guardados. Esta vez desde la ciudad de las perpetuas rosas, antigua Guatemala. Y mi invitada especial el día de hoy es Sherry. Hola Sherry. Hola Vida Amor, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Mira este paisaje, no lo cambio por nada. Bueno y saben ustedes, amigos televidentes, que ella empezó a cantar antes de hablar. Y además, que a ella le descubrieron sus temas por casualidad. Ella nos va a contar un poquito acerca de eso más adelante. Pero lo que más me gusta es saber qué es actuado con Chayán, mi amigo. Sí, pues mira, he tenido experiencias increíbles compartir escenario con Chayán, por ejemplo. Es un grande de los grandes y lo caracteriza una humildad que eso se trae y eso se contagia también. Y es muy lindo con su público. Así que también tuve la dicha ese poco de estar con Vicky Carr. Que para mí es increíble. Ella es una señorona hermosa, súper humilde. Y entonces cuando he tenido el chance de compartir escenario con todos ellos, me doy cuenta de que los caracteriza la humildad, de que aunque lleguen a donde lleguen, siempre están así como que expuestos a su público, a quererlos, a darles todo lo mejor. Y creo de que eso es lo que se les aprende. Pero a mí lo que más me gusta de ti es tu sencillez. Y me encanta invitar a personas como tú que están dispuestos a la aventura, a conocer cosas ambientales y también a descubrir el mundo, a descubrir Guatemala, a enseñárselo al resto de este planeta, de toda la gente linda que nos mira alrededor del mundo. Por supuesto, yo cuando era chiquita vivía en Chimaltenango y vivía aquí en la antigua. Así que tengo unos recuerdos increíbles de mi niñez. Y creo de que lo que nos falta a los guatemaltecos es salir, ser turistas de nuestro propio país. Porque tenemos cada cosa increíble. Cuando viene gente de afuera, tú te das cuenta de las fotos que toman y todo, ellos lo ven con otros ojos. Porque como tú lo tienes, entonces estás tan acostumbrado que dices, ah, sí, tenemos guate, ¿verdad? Pero hay que quererla y hay que visitarla, hay que anunciarla también en todos los sitios que uno pueda, porque tenemos tantas cosas increíbles que la gente se muera por conocerla. Bueno, pues entonces estamos listos para ir a un lugar espectacular, el Cerro de la Cruz. Paola, como siempre. Realmente un placer verte. Un placer. Te quiero presentar a Sherry. Hola, un placer. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sherry es una famosa cantautora. Tú sabes que tiene una, una su canción así de fantasma, no, el amor del fantasma. El amor es un fantasma. Ay, pero cuéntanos un pedacito, solo para que ella sepa cuál es. Un pedacito. Es Legadín. Te amo, es solo el dolor. Puedo vivir con el amor atado durante tan infinitos años. Y ahí va. ¡Buenísimo! Excelente. Bueno, pues mira, Paola es una excelente guía turística aquí en Antigua. Y lo más interesante es que toda su familia es guía turística también. Amigos televidentes, cuando vengan a Antigua ya saben a quién abocarse, porque ella sí nos cuenta todos esos secretos mejor guardados. ¿No es cierto? Uno de ellos es que este cerro antes se llamaba de otra manera, Candelaria, ¿no? El Cerro Candelaria, originalmente llamado por la Virgen de Candelaria, que se encuentra a pocos metros de acá. Pero fíjate qué interesante. Ahora tenemos una hermosa cruz que representa a Jesucristo como protección a los habitantes de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Y otra cosa es el volcán de agua. Su verdadero nombre es Unapó. ¿Y qué quiere decir? En lengua maya era el nombre de una deidad famosísima para los mayas. Hoy en día todavía practican rituales. Quiere decir el volcán de las flores, porque en mayo está adornado con hermosos margaritas y margaritones. Bueno, vamos a ir a hacer una caminata por ahí y vamos a aprender de secretos mejor guardados después del corte comercial. No se vayan. Trivia ¿Cómo conocían los cachiqueles al volcán de agua? A. Unapú B. Ixbalanqué C. Chivalvá La respuesta cuando regresemos del corte. ¡Qué ricas, qué ricas! ¡Qué ricas, qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas La Quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo. Hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas La Quimén. ¡Qué ricas, qué ricas están! ¡Mmm! Con Mila Quimén Con Mila Quimén Pídelas en tu tienda preferida.